Y ante los posibles efectos que podrá tener o que pudiera tener el paso de Dorian por República Dominicana, ya la CAS, la directora, la dirección de la CAS está activando el Comité de Emergencia para así de inmediato presentar lo que podría ser o advertirse y adelantarse a lo que pudiera ser este paso. La idea es unificar esfuerzo, la idea es en los puntos críticos que se puedan inundar durante el paso de la tormenta, la alcaldía tendrá 11 camiones succionadores, 4 propiedades de la alcaldía y 6 que se han alquilado. Para que amanezcan estos puntos críticos que están en un levantamiento de la CAS y en un levantamiento de la alcaldía y unificar estos esfuerzos. También tenemos 1.500 hombres que estarán trabajando a partir de mañana en la mañana limpiando todo lo que son las aceras, contener, los invernales. Las jornadas recogidas de basura serán extensivas. Aprovechamos el momento para hacer un llamado a la ciudad del Distrito Nacional de que a partir de mañana miércoles a las 4 de la tarde los residentes del Distrito Nacional no saquen los desperdicios, los desechos sólidos hasta el viernes al mediodía. Esto es para evitar que se tapen invernales que no tienen ningún problema. Esto es para evitar el cúmulo de basura en las esquinas de cualquier sector de la ciudad. Y así que estas instituciones que están unificando esfuerzos puedan trabajar de una manera más efectiva. Nosotros en ese sentido, como la Corporación de Acueductos de Alcantarillado de Santo Domingo, también ponemos a disposición unos 40 camionetas y 20 camiones. Más, en caso de que no tengan agua, nuestros reservorios de agua, o sea los tanques de almacenamiento de agua potable, todos ya están llenos. Los tanques de combustible de los vehículos, de las plantas de emergencia energética, están totalmente llenos. Convocando a más de 5 mil hombres que estarán prácticamente a todo lo largo y ancho del territorio nacional, pero en este caso, como esta tormenta va a afectar principalmente el este y el nordeste, pues hemos creado un plan de acción desde el distrito, siguiendo hacia el este y continuando con el nordeste, con la estrategia de trabajo. Cada vez que hay un siniestro de esta categoría, acuartelamos el personal, inmediatamente damos asistencia en la calle, donde haya emergencia, donde haya cualquier tipo de rescate, de incendios, de los cables que se caen, ahí entramos en funcionamiento. Sobre el gran problema que representan las cañadas en el Gran Santo Domingo, anunciaron que van a iniciar el proceso de intervención. 17 cañadas en el Distrito Nacional y que van a arrancar de inmediato con la limpieza en conjunta, pero que ya ellos tienen los fondos para remozar estas cañadas. Le acabo de entregar 17 cañadas, que a través de la Presidencia de la República vamos a rehabilitar y vamos a sanear. Los detalles se los daré próximamente. Alejandro Montaz garantiza el servicio de agua potable en la mayoría de los sectores de Santo Domingo.